Bueno, para el caso de que estemos buscando los unos, buscar unos, buscar ceros es lo mismo. Lo que va a cambiar es cuánto trabajamos, cómo. Bueno, tenemos que fijarnos si la salida que queremos calcular, obtener la expresión del álgebra de Boole, tiene más ceros o más unos. En este caso tenemos cuatro ceros y cuatro unos. Daré lo mismo, buscar ceros, buscar unos. Siempre tendría que buscar los que menos tenga. En este vamos a plantear los unos y podemos hacer un video buscando los ceros. Voy a dar bolas a las combinaciones de entradas que a la salida dan un 1. Z es la salida, voy a buscar solo estos unos de la salida. ¿Cómo lo voy a hacer? Si busco unos, lo que estoy haciendo es suma de productos. O sea que voy a escribir el producto de las entradas en todos los casos donde la salida sea 1. A por B por C y A por B por C. Bien, todo lo mismo. Ahora lo que voy a hacer es negar las entradas que valen 0 cuando la salida vale 1. Esta salida vale 1. La entrada A vale 0, va negada. La entrada B vale 0, va negada. Esta salida vale 1. C y A valen 0, van negadas. Esta salida vale 1. C vale 0, va negada. Esta salida vale 1. La salida vale A, B, C. No va negada ninguna. Estas 4 serían las expresiones del álgebra de Boole para obtener esos 1 cuando tengo las entradas A, B y C. Y en estos 4 casos que están acá, las entradas valen 0. ¿Cómo sería nuestra expresión del álgebra de Boole? Bueno, la expresión del álgebra de Boole sería Z es igual a A negado por B negado por C. Esto es un producto más. A negado por B negado por C negado más. A por B por C negado más. Y A por B por C. Es una suma, 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 suma de productos. Estos productos son los paréntesis. Si tenemos que hallar el diagrama con compuertas, ¿cómo hacemos? Bueno, vamos a precisar una OR. Que serían las sumas. A esta OR. Oh, qué fea OR. A estas sumas le vamos a... Vamos a hacer la entrada a esta compuerta OR. ¿Cuántas sumas tenemos? 1, 2, 3, 4 elementos. O sea que vamos a precisar 4 entradas. 1, 2, 3 y 4. A cada una de estas 4 entradas lo que va a ir es la salida de un AND que tiene este producto. Por ejemplo. El primer producto es... Lo voy a hacer en azul para no mezclar. A que viene negado. B que viene negado. Y C. Esto va a esta entrada de la OR. Otra entrada de la OR. Otra AND. ¿Y qué le entra? Le entra A negado. El mismo negado que acá. Le entra B sin negar. Podríamos suponer de que B está acá. Antes de negar. Entramos a esta AND. Y C negado. Que acá lo tenemos sin negar. Lo podríamos negar antes de entrar a esta AND. Así tendríamos que seguir el procedimiento para las otras entradas. Ahora... 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 Osirá. Lo podríamos dengue. Ahora... Ahora...